Buenas noches Buenas noches Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Cumbia, cumbia A ritmo de la noche Sabroso, sabroso Al final de la cumbia No te busque insistente Porque al mundo que fuiste No te pude encontrar Desde todas las cumbias No te busque insistente Porque sabré encontrarte Y de mí no te irás Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, 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 orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Sabor, sí Bum, la noche Sabacito, suapecito Baila ¿Se vale bailar en el foro, muchachos? Y llegó el saborzote Con la noche ¡Seg؟ Baila 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 Para Baila ¡Baila Baila 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 Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca veniste a mi Cumbia cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca veniste a mi Cumbia cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Y nos fuimos, rico rico Sabroso Sabroso